En ocasiones, al cocinar algo de sabor muy fuerte, el olor se queda impregnado en la cocina. Un buen truco para ayudar a contrarrestar ese olor es poner a hervir agua con vinagre blanco en partes iguales. Después de un rato, ese fuerte olor desaparecerá o al menos disminuirá considerablemente. En Comercial Mexicana y Mega encontrarás todo para tu cocina a los precios más bajos. Ven y compruébalo.